Ladies and gentlemen Angel Attack No, no estoy listo Aquí, aquí, aquí Ahí fue Tengo los dedos muy entumecidos No, miércoles Chútala, serio Ahí, ahí, ahí Ahí Aquí fue, aquí fue, aquí fue Aquí fue Ah, aquí Acá fue, acá Ahí Ahí fue, ahí Ah, la gran caca Me gusta mucho porque con este juego puedo practicar inglés Tengo 130.000 Vamos a ver Vámonos a las puertas del infierno, eh Ok Tú, mijito, alas mucho Alas más que yo Accesorios 130.000 Pudríamos comprar este de aquí Que la idea no es mala O Un accesorio Este es el que te divides en varios Varias cosas Este de aquí Este de aquí son unos demonios como que te protegen Supuestamente Sí, más o menos Las mariposas Estas aquí nomás Absorben ataques Para protegerme Celine's Light Si me tocan O sea, si me atacan Y no puede valer el tiempo El Witch Time Se activa automáticamente Este de aquí Bueno, regenera mi vitalidad Si es que hago mofa de los enemigos Este no es una mala idea Ok Este de aquí Este de aquí Si yo esquivo un ataque Lanza un contraataque Hacia mi enemigo Pero Me quita la habilidad De usar Witch Time Lo cual Vale caca Este de aquí Sé que los ángeles Se ponen todos locos Y Moon of Magha Vale 200.000 Y para qué pensarlo Pero deja ver Qué es lo que hace Sí, este de aquí Es el que tú activas Cuando repeles un ataque O sea, repeles un ataque Y se activa Donde ese es el chiste Este de aquí Creo que es el mejor Ay, no sé qué comprar Te juro que no sé Qué comprar Esta es la decisión Más complicada de todas Qué comprar Cuando tienes tan poca plata Vamos a Será de comprar esto de aquí Esa es la pregunta No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a comprar este de acá Es este de aquí, ¿no? Sí Espero que Espero que me sirve Espero usarlo Creo que es lo más importante Me largo de aquí Porque tú todo lo vendes Muy caro Eres un mal amigo Eres una mala persona ¿Ok? Me miras y me dices Me ofendes Vamos grabando Porque grabar es muy 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 Tra, 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 tra Vraiment Super Importante Paraguán 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 Nunca Me Vete Me Me Vete Voy a la chubisuke, si no lo dejo. Cuando nos desplieguen y nos desplieguen. Ahora, se vende la vida. Queremos que nos despliegue a cada uno de nosotros. ¿Papá? ¿Eh? ¡Papá, papá! ¿Papá? Así es, Mami. ¿Has escuchado? Sí, papá. Vamos a ir. Mami también. Chibisuke, espera. Mami, aquí. ¡Chibisuke! ¡Chibisuke! Esa niña es un problema. Es un peligro. Una niña muy peligrosa. Equipar. Además tengo uno. ¡Qué vergüenza! O... no las necesito. Muy bien. Está equipada, ¿no? Sí. Supongo que es así. Muy bien. Vamos explorando. Porque siento que me he perdido de muchas cosas muy importantes en este juego. Y si me tiro, ¿qué pasa? ¿Qué hay por allá? Vamos a ver. Vamos a volar. Volando encontrarás... Un mundo nuevo. Sólo déjate llevar. No hay nada por aquí. Ok. Un cofre de una bruja. Un pájaro loco. El cual está muy, pero muy, pero muy allá. A ver, pájaro loco. Ven por acá. Está complicado. Está complicado. El pájaro loco está muy arriba mío. Ven acá, desgraciado. Vamos a ver cómo le hago. Ven acá. Así me cueste toda una vida te voy a agarrar. Toma. ¿Qué te pasa, ah? ¿Qué es lo que te pasa? Un corazón. Gracias. Me faltan por lo menos unos 12 corazones más para que me... Creo yo, no sé. Soy malo, 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 muy malo con los números. Extremadamente malo. Es una maldad que tengo. No tiene límites. No los toques, no los mires. No los toques, no los mires. ¿Y ahora quién fue? Uy, salpicax. It's hot. It's hot. No, it's mad. No. Desgraciado. Ay. Ay. Un momento. Y se me cambian las patas. A ver, a ver, a ver. Y si me cambian las patas hago de fuego. Podría hacerles daño. Parece que sí, deja ver. No estás. Ven acá. No, no puedo. No, no puedo. Atácame, pues. No, ¿sabes qué? Deja que intente esto de aquí. Ven acá, ven acá. ¡Lixblade! ¡Lixblade! Ya era hora. Por fin algo bueno. Por fin. Nomás hago así. Y ya está. Muy bien. Agarremos esto de aquí porque no tiene nada de mal. Ok. No se me queda nada por aquí. ¿Qué es eso? No hay nada, ¿no? No se me queda nada. Pareciera que no. Me retiro. Calle acá. Ok, ya. No hay nada. Me largo. Ya mismo juega Inglaterra contra otro equipo. Cuyo nombre no recuerdo, pero no importa. Ah, no hay nada por aquí. No. Ah. Control terminal. Ok. Vamos por acá. Mi pregunta es. Ah, ok. Por lo menos. Ya tenía miedo yo, ya. Ya decía, chuta. Me van a atacar. No importa, ya. Deja que pelee. Como todo un hombre. Que es bruja. Y que hace Witch Time. Ok. No. Hoy asumir. Desgraciado, no me toques. Se están multiplicando como la historia. No puedo ver, no puedo ver Maldito pájaro Es lo peor que me pudo haber pasado ¿Por qué te compré? Nunca lo voy a saber Murciélago De todas las cosas que he comprado El murciélago es lo mejor Si me estás viendo Mi consejo para ti es No 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 compres el pájaro Loco No, no me gusta No me gusta para nada No me gusta para nada No me gusta para nada